Especialista en segundo grado en Medicina General Integral, ya parte de nuestra familia. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por venir nuevamente. Buenas tardes, Catarina. Para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bueno, este es un tema muy sensible, las donaciones de sangre. Siempre agradecemos a las personas que voluntariamente pues llegan hasta diferentes centros para donar ese preciado líquido que no solo salva vidas en un momento determinado a alguien grave, sino que a partir de él pues también se utilizan para la producción de medicamentos. Comienza hoy la jornada que se extenderá, como yo decía, hasta el día 14 y es el día 14 precisamente el día del donante voluntario de sangre. ¿Cuáles son las actividades que se estarán desarrollando en Granma? Sí, bien. Bueno, primeramente quisiera sumarme a las felicitaciones de conocimiento a todos los trabajadores del Ministerio del Interior a nombre de todos los trabajadores del sector de la salud. Sí, así mismo es. Hoy, hoy día 6 y hasta el día 14 comienza la jornada del donante voluntario. Ya Catarina hacía referencia a los antecedentes. En Cuba, precisamente hace 52 años, la jornada comienza un día como hoy porque fue un día como hoy en el año 1970 cuando nuestro comandante Fidel pues donó su sangre, puso su brazo para las víctimas del terremoto en Perú, sangre que llegó y que fue utilizada en el Perú. Y esto, bueno, pues marcó una fecha significativa. Y el día 14, el día 14 está decretado por la Organización Mundial de la Salud como el día del donante de sangre voluntario. ¿Por qué ese día? Porque ese día el científico austriaco, nacido en Bienen en el 1688, Karl Leisterner, descubrió los grupos sanguíneos. Fue el descubridor y clasificó los grupos en A, B y O. Algo que marcó científicamente fue un logro porque clasificar los grupos sanguíneos tiene gran importancia porque usted va a recibir una sangre, que si usted recibe una sangre de un grupo que no es el que le corresponde, pues esto, lejos de mejorarlo o salvarlo, le puede crear graves problemas. Entonces, esto fue realmente un gran logro de la ciencia, por lo cual este científico austriaco recibió en el 1930 el premio Nobel de Medicina. Por eso es que ese día es el día del donante. Acá en nuestro país tenemos muchísimos antecedentes. Desde los años, ya el ejército en el año 1952 tenía ya clasificado un grupo de jóvenes fuertes como donantes. Y en nuestro país, bueno, a partir del triunfo de la revolución que se organiza el sistema de salud pública, pues el país ya comienza a organizar esto como un sistema, la medicina transfusional. Y en el año 1962, cuando existía una amenaza real de intervención militar yanqui al país, se hace un llamado a la población por parte de los CDS, por parte de salud, y en 72 horas se lograron 8.000 donaciones de sangre en nuestro país. Significa que nuestro pueblo siempre ha tenido una gran conciencia. Esa gran disposición en la solidaridad. La importancia que tiene este acto tan noble, tan altruista que es donar tu sangre para salvar la vida. Y bueno, Cuba tiene todo un sistema organizado, que es el Instituto de Neumatología. Primeramente la Comisión Nacional de Medicina Transfuncional, la Instituto de Neumatología. Y tiene cuatro bancos de serie, 37 puntos clínicos, hay 120 unidades móviles. Es decir, tenemos toda una red para garantizar que le llegue una sangre segura al paciente. Y un trabajo muy serio, sin duda. Muy serio. Se realiza también con la producción de medicamentos. Muy serio. Y aparte de esto, pues están las donaciones, que no es solamente, no solo se utiliza la sangre, se utiliza el plasma, se utiliza la plaqueta. Y de ello, pues hay una infinidad de medicamentos, de vacunas que salen a punto de partida de estos donantes. En nuestro país hay un trabajo, como tú bien decías, serio. Y nuestro país anualmente, anualmente en Cuba, hay alrededor de 500 mil donaciones de sangre. Esto se ve un poco afectado con la COVID, porque bueno, todos sabemos todo lo que pasamos. Hubo muchos donantes afectados. Pero bueno, se está restableciendo. Y el hecho de que alguna persona, donante, le haya dado la COVID, no significa que está invalidada. No, y en medio de la COVID también se utilizó sangre para algunos tratamientos. Así mismo es. Y se sigue diariamente, bueno, en nuestro banco de sangre provincial, pues recibimos un gran número de donantes, más lo que hacen los equipos móviles. Granma ha sido siempre una de las provincias más destacadas en este sector, de conjunto. El trabajo con los sedes. ¿Algunas actividades importantes en esta jornada? Sí, en esta jornada, bueno, pues en la jornada precisamente el objetivo es destacar, reconocer, aquellas personas, instituciones y municipios que hayan sido destacados en esta importante labor. Tenemos al municipio de Bayama, municipio de Vanguardia, y el municipio de Mazoy, el municipio de Yara, como municipios destacados en esta actividad. En cada municipio se van, a partir de hoy, hay una serie de actividades, repito, con el objetivo de reconocer, de estimular esta actividad tan importante como son las donaciones de sangre. Y también se realizará el acto provincial por el Día del Donante. Bueno, pues Kenia, gracias a ti por haber llegado hasta acá con este importante comentario y la felicitación sin dudas para todos los donantes voluntarios de sangre de nuestra provincia y del país y también para todos los que trabajan en los diferentes centros que reciben también ese preciado líquido. Siga con nosotros en Frecuencia 12. ¡Gracias!